Subtitulado por Jnkoil Mira, se ve de acá, no me había dado cuenta El escenario Le digo MDNA Te juro se paró el corazón cuando lo vi Fíjate cuando, si ve de ahí cuando baja ahí, va a ser, a ver ¿Algún le conocen? ¿Cuál va a ser? ¿No te dijeron que platé? Eh... ¿Hace eso? No, ahora te dijeron En el turno 16 ¿Es ese ciclista? ¿Si? ¿Es un chico? ¿Corre? Mira, mira, mira ¿A dónde? Fijate, se ve la parte de arriba Mira, mira, ahí se ve el fobacito, mira ¿Ahí? Ahí está Fijate ahí Sí 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 Good morning, ladies. Good morning, ladies.